Bienvenidos al Congreso de la Sociedad Colombiana de Ophthalmología, donde estamos en el día en que ha sido la presentación de Pancornia. Es un privilegio estar con el doctor José Álvaro Pereira Gómez, presidente de Pancornia, quien ha sido el moderador de la sección de Endotelio. Doctor Gómez, por favor, denos las perlas de las diferentes secciones de este módulo. Sí, un placer. Bueno, la sesión sobre cirugía endotelial y tratamiento de las endotelopatías empezó hablando de DISAEC. Jaime Arango, de Colombia, ha discutido las técnicas, las perlas del DISAEC. Después cambiamos y fuimos a la técnica de DIMEC. DIMEC es una técnica que está yendo muy bien, casi que reemplazando debido al avantage, en términos de visión y recuperación y también con los bajos riscos de rechazo. Entonces, DIMEC fue desarrollado por Diego Arisizabao, aquí de Colombia. Y por fin, al final de la sesión, hablamos de las nuevas perspectivas con la terapia celular y génica para el tratamiento de las endotelopatías. Entonces, hablamos de la existencia de las células madre en la periferia de la córnea, de lo endotelio, los estudios con gotas de Hawk Inhibitor y después también con las inserciones de células madre dentro del ojo para el tratamiento de las endotelopatías. Creo que fue una sesión muy completa y muy interesante para la platea. Doctor José Álvaro, ¿cómo puede la gente inscribirse a Pancornia? ¿Y qué tipo de material están buscando? Bueno, para inscribir para Pancornia, para se inscribir en Pancornia es muy sencillo. Basta accesar el website que ha sido renovado recientemente. Hay un sitio donde usted clica y entra en el Membership y allá tiene el formulario para que preencherlo y después enviar un e-mail o enviar un e-mail para la directora ejecutiva que es Karen Hostos. Entonces, es muy sencillo. Basta accesar el website www.pancornia.org Muchísimas gracias. Bienvenido a Colombia.